Música Arrancamos con el videoblog número 15 En pasión por la velocidad, fecha número 6 del pasado domingo 1 de noviembre En el Autódromo de León, Buenajuato Racing by México Campeonato Nacional de Velocidad, categoría Super Sport 300 Arrancamos ya con este videoblog, con el segundo bloque de competencias Ese pasado fin de semana tenemos la arrancada de la competencia 5 pilotos rankeados en esta categoría, pero no por ser 5 Estuvo aburrida la carrera, sino todo lo contrario Un carrerón nos brindaron principalmente ahí Víctor Pérez de León Ferman que larga en el whole shot de la competencia Seguido por Joel Razo y también seguido por Alexis Sierra Máquina número 60 Que ahí echando lámina Víctor Pérez de León con la máquina Número 61 y también ligeramente más atrás estaba Omar Martínez con la máquina Número 16 y Santiago 10 también con la máquina número 172 Por cierto este último cuequipero del buen Víctor Pérez de León Ferman que ahí echando lámina con Joel Razo, el común denominador de esta categoría Va 5 carreras, 5 victorias para Joel Razo y busca eso La racha invicta ya en ese, a mitad de competencia Por ahí un ligero error por parte de Víctor Pérez de León Lo adelantaba tanto Joel Razo como Alexis Sierra Después se iba a ir con todo Alexis Sierra Con la moto y la humanidad del buen Joel Razo En una carrera muy divertida, muy dinámica Principalmente ahí peleando la punta de la competencia Gracias a todos nuestros auspiciadores Por supuesto a todas las llantas Moto Tire Center Todos los modelos, todas las marcas para todo tipo de motocicletas Con sus dos talleres de servicio en San Luis Potosí Y en la Ciudad de México en Patriotismo Llegábamos al Ecuador de la competencia Y seguían dando de qué hablar estos tres pilotos Ya el piloto más rápido sobre la pista, Alexis Sierra Pero regresamos con más acción después del corte Probador de compresión de motores Diseñado para comprobar la compresión del cilindro Contiene mangueras para aplicaciones de bujías De 10, 12 y 14 milímetros Cuenta con una desconexión rápida Con una válvula de liberación de presión Y 300 PSI Empaquetado en una práctica caja de transporte Ya disponible en MacTools México 42 segundos Punto 775 milésimas de segundo Era Alexis Sierra el piloto más rápido sobre la pista El segundo lugar de la competencia Llegaba ahí bloqueado y derrapando ligeramente Con el neumático trasero Mientras que Víctor Pérez de León En el tercer lugar estaba ya la casa Alexis Sierra ya se apresa del rebase Ahora a Joel Razo Vaya se sorprendía Joel Razo Ahí con Alexis Sierra Iban a llegar a las últimas dos vueltas de competencia Esta carrera pactada a 15 giros Esta fecha número 6 En el corto autódromo de León, Guanajuato Llegaban ahí Y un high side Por parte de Alexis Sierra Y pierde el primer lugar de la competencia A mandos de Joel Razo Y también peligra ese segundo lugar A mandos de Víctor Pérez de León Pero al final la victoria sería para Joel Razo Alexis Sierra, Víctor Pérez de León Omar Martínez y Santiago Díez Son el top 5 de la competencia Hola amigos de Pasión por la Velocidad En la fecha 6 del campeonato Racing Bike México Tuvimos una excelente participación Ya que estuvimos peleando los primeros puestos Nos quedamos con la segunda posición Muy buenos para sumar puntos en el campeonato Y muy agradecidos con todas las personas Que hacen posible esto En especial Will, Alex, Crazy Donuts, Casa Díaz, Furigan Pulsar Factory A Motor A Marton A todas las personas que me apoyan Muchísimas gracias Hola amigos soy Víctor Pérez de León Del equipo Racing Bike México En la categoría 300 Super Sport Me llevé el tercer lugar Estoy muy contento con el resultado Ya que estuvimos trabajando con la moto Y mejorando mi manejo Ya iba al límite Iba al 101% Pero lamentablemente nos faltó moto Pero estamos muy listos Para lo que venga Y para las 600 ¿Qué tal amigos de Pasión por la Velocidad? Soy Joel Razo Del equipo de JCA Motorbikes Furigan Y vamos 6 carreras 6 victorias Con una racha invicta Donde vamos por ese campeonato en Puebla A dar lo mejor en la semifinal Y final del Racing Bike México ¡Suscríbete al canal!